El emperador Dobiculus. ¿Quién? El emperador Dobiculus, ¿de dónde eres? Yo, eh, no soy de aquí, he venido de vacaciones. Y verán, Mane está molestando un poquillo en la mudanza. Y... aquí estoy. Una guitarra. Un hacha. Un hombre. Brutal leyenda. Vale. No digas nada. Sigue caminando como si nada, ¿vale? Vamos. Te lo enseñaré. Pero no le digas a nadie dónde está, eh. Hecho. Está al fondo con las cosas menos habituales. Sí, ¿no? ¿Qué pasa? Buenas, ¿qué pasa? Sí, he escuchado un poquito la música. Los chavales que trabajan aquí no saben de dónde salió. Los empleados de siempre tampoco. Ninguno lo compró, así que no hay número de registro. Oh, no hay ni factura, ni albarán, ni... Siempre ha estado aquí. Ni envío, ni... Guay, guay. ¿Pero qué es? Vale. Debería estar por aquí. Oh, oh. No, no. ¿Lo habrá comprado alguien? Oh, vaya. Lo habría hecho yo, pero parecía muy... Muy grande. Muy... Valioso. Algo que no debería tener un solo dueño. ¡Sí! Aquí está. Me has cargado, coño. Genial. ¿Seguro que quieres hacerlo? Sí. Porque con esto que tengo aquí... Se va a poner dura. No solamente vas a flipar, también vas a volar. Alucinar. Adelante. Ábrelo. Si te atreves. Mmm... This game. Hola a todos mis suscritos, yo a todos mis familiares, mis hermanos y todos. Estamos aquí en Brutal Legend para empezar la nueva serie. Lunes. Día 14. Empieza Brutal Legend en el canal de Thunder Wind. Vamos allá. Pues podemos ir empezándola. O sea, podemos continuar. Pero... Lo que queremos es hacer la serie. Se suscribirán los datos de que sí. Vamos a ponerlo en facilito. Vamos a hacer ya. El ratón por culero. Vamos. Qué ganas, qué ganas ya. Jajaja. Mira, tío. Mira. Eh, eh, Riggs. Siento verte roto la guitarra anoche. Mmm. Jajaja. ¿Qué? Está como nueva. Jaja. ¿Cómo lo has hecho? Mmm. Soy ingeniero. Trust me. Buen ingeniero. Sí. Esta vez le daré menos fuerte. No cabrees a ese tipo. Me da miedo. It's logic. Eh, 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 tío. Odio preguntártelo, pero nuestro mánager quiere saber... ¿Cuándo nos vas a montar un decorado nuevo? El tema de Stonehenge tenía su gracia en plan irónico y retro, pero... Verás, Eddie, no me malinterpretes. Eres el mejor. El mejor pipa del mundo, ¿vale? Puedes arreglarlo todo y montar cualquier cosa. Así que podrías montar algo más enfocado a nuestro público preadolescente. Sí, ¿no? Eso es todo. Tarde o temprano tendrás que pasarte al mundo moderno, ¿sabes? Yo espero que en ese mundo no tenga que envejinarme como tú. Muy bien. ¿Queréis un poco de heavy metal? Sí, espero que sea heavy metal. No sabía que el heavy metal llevaba platos. Puedo arreglarlo todo. Menos eso. El metal está muerto. Hay que resucitarlo, hermano. ¿Alguna vez te has sentido como de otra época? Como si debieras haber nacido antes, cuando la música era auténtica. ¿En los setenta? ¿En los setenta? A principios de los setenta. En los setenta no. A los principios de los setenta. No. Te dije que no te subieras ahí, maldito gil. Esto es lo que me mola a mí. ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues queremos oír hasta la última sílaba, ¿vale? Es lo que mola. ¡Pollas! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ojalá se caiga. ¿Dónde va? Todo buen Pipa sabe que su trabajo es hacer que otros queden bien. Mantener a otros a salvo. Ayudar a otros a hacer lo que deben hacer ellos. Todo buen Pipa pasa inadvertido. ¿Qué hace? Que se va a matar. Si realiza bien su trabajo, ni se sabe que está ahí. ¡Que se cae! De vez en cuando puede subirse al escenario a solucionar algún problema. Arreglar algo. Oh. Pero antes de que nadie pueda darse cuenta, ya habrá desaparecido. Oh oh. bien. No hay que escapar. quita esto de aquí hola con esa cara de hijo de puta me recuerda a Tango holi que tal hola soy culpa de fuego un de los pirkins bruto leo contiene escenas con un desmembramiento de alguna que otra nada de gore mis pelotas a la mierda todas las cabezas afuera hola no va a ser gilipollas no va a ser gilipollas ruge ahí claro que sí estoy la gente flipando nadie se ha cagado ¿en serio? ¿nadie se ha cagado? ala ha terminado el concierto lo tengo un pelín alto los ojos de momento no sabemos quién era ya lo descubrí me dejamos más adelante un hacha la borrasera no sé que va a 10 FPS por fin ha llegado el día de que sirvamos a su alteza ¿alteza? ¿yo? yo no soy su alteza no 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 lo es eeeh eeeh n-n-n-n-suena bien pero yo Tío, ya es FPS, tío. ¿En serio? Es muy... es muy YOLO, ¿eh? Yo pensaba que me iría mejor. Sin Anti-Aliasing y... ¿Cómo así? Vengo de su parte. Ahora sí. ¡Poder! En Anti-Aliasing me estaba jodiendo. Vale, vale, vale. Sí, quiere que os diga que estáis haciendo un buen trabajo y que os toméis el resto del día libre. Sí, sí, sí. Que os podéis hacer una cajilla. La separadora, no toques. Este impresionante hacha os sufrirá la ira de los... Tainet Koi. ¡Ah, podemos hacer un pete! Ven aquí. ¡Fuerte! ¡Hola! ¡Toma! ¡Ultima, Darius! ¡Toma! Lo veo un poco oscuro, ¿no? Un pelín oscuro de nosotros. ¿La guitarra? ¡No! Se toca. Lo puedo tiquiar. Los acordes. ¡Oh! Eso es bueno. ¡Hmmm! 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 Vale. Vale, vale, vale. Mola. ¡Hala, mamonas! Ya se Vale Lo que voy a hacer es otra cosa No, línea de altante, parido Eh, pantalla Mirillo No, no tanto Ahí, aplicar Ahí estamos A pegar hechazos Janigan Ah, vamos por seco Terremoto, pulsar Ay, aquí Vale Hacemos un terremoto Aquí mismo Uy Otra vez Vamos otra vez Vamos otra vez Y otra vez Chachito, chachito Vamos No No Tú no, pega Ah, nadie Coño El Everest del metal Es bonito Es bonito Bonito paisaje Pero es una atracción de ferio Muy buen intento Señora ¿Señora? Se supone que eres una monja Pero sé que eres un demonio de los feos Así que adelante Uh, hola Ajá Lo sabía Un demonio de los feos Bien Buena Deducción, Eddy Aunque sexy Aunque sexy En cierta manera Ya no me gusta Au, no me acordaba Para fijar Como ha efectivo Uh No Vamos a reventar Vamos a empezar la serie Brutal Legend Yo Le voy a decir un par de cosillas Es que Es una serie un poquito larga Así que Si hago algún paro Ni tal Pues ya lo que haríamos Sería rellenar el verano Con esta serie Teniendo en cuenta Si hago alguna parada Algún día O alguna semana Pues ya Seguramente Llenamos el verano Otra cosa que quería hacer Pensaba que había hecho Todos los ajustes Eh Música Vamos a bajarlo un poco Porque es Música Para los que no lo sepan Coño A ver Coño Aquí Esto lo vamos a poner ahí Vale Para los que no lo sepan Es música Real A ver niño ¿Cómo se arranca esto? Allá va Eh Ay madre Debo poner esto en marcha Veamos Eh Malvado A ver Este es el embrague El acelerador El freno Marcha atrás Vale Y de impensable Maldad Sacan de este alucinante Montón de huesos No soy sino un visitante En este mundo Al que algunos llamarían infernal Pero que admito Que está de puta madre Oh señores del cuero Y del arro pasado Y os tenéis mucho estilo La monja esa Estaba buena Perdón por cargármela Pero sois malos Así que Sin rencor Ni sabía que pudiese hacer eso Por vuestra bondad Maldad Gran maldad Hijo de baladre No Cuéntame mamones Que te frío Esperaré a que se fríe No es verdad Te voy a freír Cámara Oh se salió aquí Ahora sí Es good Ven aquí Warry Oh Oh no No me digas que he estado Matando tías buenas El hacha Has venido a buscarla Si No pero esos tipos Me atacaron y Espera Y estaba ahí Así que La manejas con mucha soltura Si Tiene pinta ¿no? Jamás había tocado un hacha ¿Quién eres? Eh Derecha Ataque conjunto Vale ¿Quién va a llegar? El emperador Dobiculus ¿Quién? El emperador Dobiculus ¿De dónde eres? Yo Eh No soy de aquí He venido de vacaciones Y verán Me han estado molestando un poquillo En la mudanza Y Aquí estoy Ah sí Me estoy Ah guay Esa puta Iba a dar la opción Solo Antonia seguro Espera no Ven aquí Dale la opción Subida ¿Te ha hecho pupa? Que te Que te Tire ya Que estadio Más bonito Para los conciertos ¿No te crees? Sí Perdón 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 Pero luego tienes que Ven Eh No PAM ¿Está olio papi? Toma 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 Come guitarreo Uy No tengo tus twitters Por aquí Por aquí Debemos llegar a la puerta Antes de Vaya Eh Ven a ver como mola esto Echa un vistazo afuera Por aquí tú Ah sí claro Te ayudaré Por aquí tú Por aquí tú Hola Hay un montón de tíos Uh Está quieto ¿Dónde estamos? En el templo de Ormagodem Un lugar de antiguo poder No se conoce su propósito Ah bien Y ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aquí? Invocar reliquias Aquellos lugares Vale Es decir que no No se puede hacer nada De momento Ahora que no había nada No No Pues vamos ¿Qué hago entonces? Ir Ir Oh No te puse a DRT Oh Vale Ah Guay Bilete Diga Crear belleza A través del rock Nada más Uff Listo En cinco minutos Tengo un Fórmula 1 Ahí Ahí ¿Tienes un destornillador? Oye No ayuda ¿Qué hago? Pues no pasa nada Ahí Bien limpito ¿Es un vagón minero? Yo lo llamo Quitadruidas Te enseñaré cómo va Pues mira Tiene un freno Una aceleradora Hola Sí, sí, sí La túnica Esa roja Mola mucho más Sí, ¿no? Eso espero Sube niña Sube niña Sube niña Que no te voy a tocar O quizás sí Joder, la palanca de cambio Qué alta está No No Vámonos niña Hola Sí Así está mucho mejor De un lado para otro Al puente antes de que cierren la zona de alimentación ¿Alimentación? ¿Qué alimentan? Si llegamos a tiempo no tendrás por qué saberlo ¿Por qué? Pero explícamelo de todas maneras ¿Qué le pasa a tiernas largas? Han solicitado recuerdos ¿Pero por qué tan? ¿Qué? Quizá les acojonamos O el emperador como se llame Tiene algo contra ti Pues un poquito No lo había dicho Pero este lugar es de locos ¡Ya ha! Uy Sí, son tiempos difíciles para nuestra tierra Pero algunos estamos luchando por cambiar las cosas ¿Por eso has venido? ¿Para unirte a la lucha por la liberación de la humanidad? Eh, no sé La verdad es que no lo sé ¿Hay más tías? Pero es la mejor explicación que doy No No Quería el derivario, puta Vale, vale, amigo Hasta luego ¡Ihh! ¡Venga! ¡Me tenéis hasta los huevos! Vale Mientras mato a estos tíos abre la puerta, ¿de acuerdo? Ya lo tenía pensado Dios, es maravillosa Sí Te doy cuenta todo también, ¿no? No, para atrás No, he dicho para atrás Ahora Me voy a dar vuelta ¡Hola! No voy a bajar, ¿eh? Yo los voy a atropellar Porque me gusta atropellar Pues no tenemos que faumear Las mamones Para dar otra vuelta No, pero no tanta No vamos a dar tanta vuelta Pero no una glorieta Hola Hola A ver Al final voy a tener que bajar Ven aquí Venga Ya está, ¿eh? Ya está Relajaros Vamos echando un cigarrito Lo siento ¿Conocías a estos tíos? Se conoce que sí ¡Hala! Ya he gastado un cigarrito También son ganas, tío No No Eh Bueno Au ¿Qué? Holy Uy Te has estrellado un poquito la cara Te has comido el suelo Y más que te lo vas a seguir comiendo hola y caerá la tercera respiro esa lengua que te falta uy que me ha dado vete a saber, mejor no vamos a hacer chistes ay mi puta ya yo tambien eeeh si 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 me cago en la puta no queremos voy a salir bien dos veces no me voy a salir bien a la tercera de uno venga, pega si se que quieres anda tontorrona espera esperate un segundillo quedate ahi no espera me da tiempo de otra vuelta creo pili pichis hola tengo un poco la lengua las lenguas para que quieres tanta lengua te has borreado por ultima vez que es un borreo eeeh es eeeh eeeh esta abierta ah, vale la puerta que te pido te podria haber enseaoao que eeeh que es un borreo como? no te he entendido me parece que te sea un poco por aqui lombriz repugnante y ven a breasts para que ih fampile mi arma en tus cunhas mia esta quieta ya se que vuelve pero no hagas el tonto ¿Qué pasa? ¿Estás ciega? ¡Baja la puerta! Juli Pichis. Se ha quedado un pelín atascado. ¡Uy! ¡Ay! Ahora te enseñaré lo que es un morreo. ¡Ahí! ¿No me puedes dejar... ¿No me puedes dejar ligar tranquilo, macho? Que también son ganas de dar, por culo, la hombri. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡El puente se está derrumbando! Tranquilo, tranquilo. ¡Mierda! ¡El puente se está derrumbando! ¡Mierda! Un pequeño resalto. Desde aquí ya es todo llano. ¡Cuidado con el barge de la izquierda! ¿Qué iba a pasar sobre él? ¿Crees que soy tonto? Pues un poquillo. Además tiene pinta. Además el que te controla soy yo. Si manqueas, pues... ¡Es culpa mía! ¡Ja, ja, ja! ¿Has visto eso? ¡Qué tontas son esas cosas! ¡Ja, ja! ¡Cosas! ¡Cosas boas! ¡Ya iba a hacerlo! ¡Qué mandona! ¿Ves? Posa un poquillo. ¡Eh! ¡Fíjate en ese eclipse! ¡Mira a la carretera! ¡Oh! ¡Los lados! ¡Los lados! ¡Los lados! Además, si no estoy mirando. ¡No estoy mirando! ¡Please! ¡Eh! Está pesadita, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos, nena! ¡Uh! ¡Saltar volante! Ahí está. ¡Vaya! ¿Te gusta el coche? ¡Sí! ¡Me muero porque lo ve a la... ¡Mmm! ¿Lats? ¡Jo! ¡No tiene novio! ¡Jo! ¡Resto de cadáveres! Noviculus, dicen que fue la bestia del fuego, Ormagodden. ¡Mmm! ¡No! ¡O mucho peor! ¡Fue su coria! ¡Huelo su sangre! ¡Ha llegado la estación del dolor! ¡Pero por qué ha vuelto ahora! ¡Qué quiere! ¡Guerra! ¡Por fin! ¡Qué guapo eres! ¡Qué majo! ¡Deberíamos seguir! ¡Estaremos a salvo en Bladehenge! ¡Toma este mapa! ¡Aquí hay el mapa! ¡Colocar bolitas de navegación! ¡Vale! ¡Qué guapo! ¿Qué hay en Bladehenge? Bladehenge es el centro de la resistencia humana. ¡Ajá! La base del ejército, ¿eh? Bueno, ahora mismo el ejército somos Lars. ¡Sí! ¡Su hermana! ¡Quiero escuchar a la chiquita! ¡Eh! ¡Que me engaña! Lars es un gran líder. Muy inspirador. Pero hemos tenido contratiempos prácticos. Se necesita comida, cobijo, transporte. Son muchas pequeñas cosas. Parece que necesitáis un pipa. ¿Qué es un pipa? Es una larga historia. Es una cosa larga. ¿Y si cuando lleguemos tenemos una asamblea con tu ejército? Haremos una hoguera y te hablaré sobre lo que hago y de dónde vengo con una buena jarra de aguamiel. ¿Qué es la aguamiel? ¿Una bebida? ¿No estamos en la edad media? Ah, bueno. Solo tenemos cerveza. Pero bebe los barriles que quieras. ¡A Bladehenge! ¿Qué demonio has dejado que te siga a casa esta vez? Eh... Oh, hola. Hola. Vengo por cerveza. Nada más. Es la hermana pequeña de Lars. Es algo neurótica. Está un poquillo loca, ¿no? Hola. ¡Lars! ¿Que se tiene que asomar por la ventana o cómo? ¿Cómo ha subido ahí, pa' yo? Yo te mentiero. ¡Uh! ¡Qué sensualidad! A ver si lo he entendido. A ver. ¿Los artistas ni siquiera afinan sus propios instrumentos? Eh, no. No, lo hacemos nosotros, los pipas. Las estrellas solo tienen que llevar al público a la tierra prometida del rock. Fascinante. Ya ves. ¿Podemos volver a eso de que has llegado aquí desde otro mundo? Ya sé que... Ah, sí. Me trajo este pequeñajo. ¿Te ha enviado Ormagodem? La bestia del fuego eterno. Sí que parece raro. El destructor del mundo antiguo. Sí. Accidentalmente le cayó un poco de sangre en la boca y se volvió majareta. Menos cuchicheos. Hay quien profetiza que un día Ormagodem, la bestia del fuego, traerá a un guerrero a este mundo. Para destruirnos. Para liberarnos. Hay cierta polémica con la traducción. Pero después de huirte, sé que estás aquí para ayudarnos. Para guiarnos. Para luchar contra los demonios y liberar a la humanidad. Sí, señor. Sí, señor. Digo, un momento. Yo no sé nada sobre luchar, pero... Pero... Os diré lo que sí sé. Después de conocerte, Lars, sé que tú eres el líder aquí, ¿no? Yo... Lo que yo sé es... Reunir un equipo, mantenerlo organizado y llevármelo de gira. Eso es justo lo que necesitamos. Pero seguro que tendrás ganas de regresar a tu hogar. Y pelotas. Bien. Y tu ejército, Lars... No... Me lo he comido. El general Lion White se ha llevado a nuestros jóvenes para trabajar en sus minas. Y a nuestras mujeres para esclavizarlas en su decadente torre del placer. Vamos a recuperarlos. No, tú no vuelves a acercarte a Lion White. La última vez casi te empalan. Propongo liberar primero a los hombres y que ellos nos ayuden con las mujeres. Rompamos las cadenas. Ahí estamos. Te enseñaré las minas, pero estas cadenas serán difíciles de romper. Sí, ¿no? Losas grabadas. Estos artefactos permiten hacerse dejado... Estos artefactos parecen haberse dejado a propósito para documentar rasgueos y acordes que se pueden tocar para causar efectos concretos en el mundo. ¡Ay, qué tos! Bueno, lo vamos a ir dejando aquí porque ya es suficiente de capítulo y ya vamos bastante adelantados de serie. Espero que os esté gustando el primer capítulo. Ha habido algunos errores al principio, pero bueno, ya están arreglados. Y lo he dicho, que el primer capítulo de la serie ha comenzado Brutal Legend. Seguiremos más adelante. Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy. Si no me gusta a mí tanto, como he venido, me voy. ¡Hasta la próxima!